¡Suscríbete al canal! El video anterior y por ende uno nuevo ha sido desbloqueado Ya sé que esto debería haber resumido unos 4 días atrás Pero ya saben, estaba con la maratón de ejecuciones de Idol Dead Game TV Pero bueno, aquí lo traigo Debo decir que ha habido una pequeña batalla de comentarios por el protagonista del siguiente video Pero finalmente solamente uno se alza con la victoria Y es por eso que hoy les traigo las curiosidades de Kirumi Toujo La mate definitiva Y solo como dato adicional Kirumi competía en los comentarios con Seiko Kimura Otra waifu albina Así que hay que aceptarlo Las chicas de pelo blanco son la onda Sin nada más que agregar ¡Empezamos! Su nombre, Kirumi Puede traducirse como Belleza cortada o belleza decapitada Mientras que su apellido Toujo Significa provisiones del este Kirumi trabajó como la sirvienta del primer ministro de Japón Llegando al punto de considerarse su sombra Y posteriormente ella tomaría este rol Siendo que el primer ministro solo sería una pantalla Mientras que Kirumi haría todo el trabajo Y tomara todas las decisiones para el futuro del país Kirumi es uno de los pocos personajes Que intentaron escapar de su ejecución durante el juego A la vez Ella también es la chica más alta de toda la lengua de Danganronpa V3 Y comparte sus rasgos faciales con su Ichi Saihara Ella es considerada una maestra del Mahjong Y una de las mejores en este juego a nivel mundial Tanto es así que ejerció como la maestra de un político Antes de llegar a la academia Según ella Logró que el político se convirtiera en el primer ministro de ese país Ya que aquí se manejaba un sistema Donde todo se regía por medio de este juego La actriz de voz de Kirumi en inglés Kira Buckland También hace la voz de Hiyoko Sayonji De Danganronpa V2 Tanto en el juego como en el anime Y además su seiyu Kikuko Inoue Hizo un cosplay de Kirumi Para celebrar el día de las maids en Japón Y a la vez el cumpleaños de Kirumi Cuando Kirumi muestra sus habilidades culinarias Kokichi Ouma El líder supremo definitivo Exige que ella sea su madre Y que lo atienda como es debido Cosa que termina molestándola Sin embargo En el libro de arte oficial Se revela que a escondidas Kirumi ilustraba los zapatos de Ouma regularmente Ya para la parte final de su ejecución Kirumi vio un dibujo infantil En el techo del cielo Luego de que terminara de trepar la cuerda La firma del dibujo Se puede traducir como Monokuma Tercer grado Clase 3 Esto es muy probable Que haga referencia A Danganronpa V3 Como la tercera entrega De la serie principal De la franquicia Según las encuestas de popularidad Realizadas por la revista Mainavi Dengeki Kirumi es considerada La décima estudiante más popular De la tercera entrega de la saga Por medio de las encuestas electrónicas Mientras que por otro lado Por medio de una encuesta Vía postales Ella quedó en el décimo primer lugar Kirumi dice estar dispuesta A hacer cualquier cosa Por el bien de las personas Que la necesitan Esto incluye Desde cometer un asesinato O manipular a las personas Hasta ser vista Como una villana Por su propia nación Con el fin de lograr Sus objetivos Sin embargo Ella también ha dejado claro Que tiene límites Para lo que puede hacer Rechazando hacer favores sexuales Destrucción de otras naciones O hacer un complot Contra alguien inocente El talento de Kirumi Es uno de los talentos Más complejos Dentro del juego Siendo uno de los personajes Con una gran rama De habilidades Que puede manejar Kirumi puede cocinar Y limpiar A un nivel profesional Pero también tiene Un talento excepcional Para los deportes Juegos de mesa Primeros auxilios Habilidades médicas Habilidades de secretariado E incluso Conocimientos en tecnología Y habilidades militares De gran capacidad Y estas han sido Las curiosidades De Kirumi Toujo Puede que ya se las supieran Todas O tal vez no Y como siempre Pueden dejar un comentario Con el siguiente personaje Que quieran Para un nuevo video De curiosidades Recuerden que el más Lequeado Será el elegido Y esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo Próximamente Recuerden que pueden dejar Un like Y suscribirse Cuídense todos Fuertes abrazos Muchos besos Saludos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!